Es un absurdo del tamaño del mundo. ¿Cómo pones al persecutor a cuidar al maligno? ¿Qué tienen en la cabeza los legisladores? Pues caca, no tienen de otra. Tenías que tener comunicación con líderes o mensajeros del narco o negociar con ellos. Eso es lo que yo pido. Y si no quieres, pues es tu problema, güey. Yo como quiera me voy a morir. No vale más. Aldo, ¿ya estás preparado? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para la elección? Ah, para la elección. Pues no, los que deciden la ciudadanía. No uno. Nosotros, con mucha modestia, pero tú ofreces un trabajo que hacer. Y la gente, pues es su decisión. Y es la decisión más importante. ¿Quién te va a representar? Y entonces, yo honestamente ni siquiera estoy pidiendo que voten por mí. Es tu problema. Tú eres candidato. Y yo estoy para resolver tus problemas, si es que tú quieres. Y si no, pues no, no te lo resuelvo, punto. Me voy a gusto en mi casa. ¿Cuál es tu distrito, Aldo? ¿Tú eres candidato? 10, 10 federal. Es el sur de Monterrey y la mitad del centro de Monterrey. ¿Quién es Aldo Fácil? ¿Cómo te describirías? Ah, mira, qué buena pregunta. Yo lo pondría, porque me conocen más el personaje público, Aldo Fácil. Y que aparte tengo un nombre como el de corbata o champú o una cosa así. Este, es un abogado que por andar peleando por el sistema de justicia, terminó siendo policía y pegando en temas de seguridad. ¿Y por qué y para qué quieres ser diputado federal? Porque tenemos una, bueno, honestamente, porque me salvé de la leucemia y dije, está bien fácil, Dios me está dando tiempo extra. No sé si es bono de salida o todavía debo facturas. Pues déjame ofrecer un granito de arena, si todavía tengo algo que ofrecerle a la gente. ¿Tu diagnóstico de leucemia fue el año pasado? No, ya tengo un día de tiempo, pero el tratamiento severo fue el año pasado y antepasado, duré año y medio en quimioterapia. Y no me aceptó Dios en el cielo, ni en el diablo, ni en el infierno. Entonces, pues algo tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los políticos de MC, de Morena, del PRI y del PAN? No, las personas son las diferentes. Cada persona es distinta. Las plataformas todas están muy bonitas, pero las personas son las que le dan un uso diferente. Ese es el resumen. Cuando menos de los partidos políticos mexicanos, los estatutos de todos son muy nobles, están muy bonitos. Pero ¿quién los echa a andar? Te lo puedo poner en otro ejemplo. En lo mío, que es seguridad, me preguntan, oiga, lo de Bukele, jala. Sí, sí, jala. Nada más que eso implica que restrinjamos algunas libertades. Estamos dispuestos. Dije, implica que la policía pueda entrar a tu casa porque eres sospechoso y van a buscar en tu casa sin orden del juez. Entonces, ¿a quién le vamos a dar esa responsabilidad? ¿A quién se la confías? ¿A Claudia? ¿A Xochitl? ¿A Maynes? Que puedan tener ese poder sobre ti. Ese es el tema. Entonces, no es el partido, es la persona. ¿Pero no ves que estén de moda ahorita? Por ejemplo, MC, Morena y... Siempre hay moda, siempre hay moda. Morena es el PRI de hace 40 años. ¿Cuál partido ves más desgastado ahorita? El PRI, sin duda. ¿Por la antigüedad o...? Por antigüedad, sí. Y porque no se modernizó. Mira, el PRI lo venció un cambio democrático hace 20 años o más. Con el cambio de siglo, más o menos. Entonces, el PRI empezó a variar, a ser un partido, en lugar de un partido social, me refiero social, no de izquierda, sino de estar del lado de la sociedad, a un partido de abrirse a las inversiones y negociaciones internacionales, lo que llaman el neoliberalismo. Y a la gente no le gustó. Entonces, lo venció un proyecto más liberal que el que tenía. Que tampoco le gustó a la gente. Regresa el PRI, pero no regresó el PRI de antes. Es un PRI nuevo que no le gustó a la gente. Y entonces, ¿quién derrota a ese PRI y a ese PAN? Un Morena, que es el PRI igualito de hace 40, 50 años. Idéntico. ¿Y este nuevo PRI que no le gustó a la gente, qué ves en él? Demasiado abierto a las... Vaya, no protege a la sociedad. O sea, el gobierno tiene que protegerte. Y cuando deja de protegerte y que las cosas se acomoden solas, ahí empiezan los problemas. ¿Tú que has sido parte del PRI, todavía queda gente buena dentro del PRI? Muchísima. Pero ya casi todos se fueron a Morena. Casi todos los... Los del PRI antiguo, sí. Tú los ves ahora en Morena desde hace mucho. Primero al PRD y luego a Morena. Del PRD también se salió mucha gente, parece a Morena. Porque el PRD también llegó a tener una fuerza importante de políticos con experiencia, con otra sensibilidad. El tema es la persona sensible. ¿Dónde está? Tienes dos. El que construye y el que destruye. ¿A cuál quieres? Y esa es la diferencia. Y eso lo hacen las personas, no los partidos. El que está gobernando. ¿Vas a destruir o vas a construir? ¿Vas a hacer acuerdos? ¿Vas a hacer que esto funcione mejor? ¿O te vas a poner a hablar mal de todo y a destruir todo? Esa es una diferencia. MC, ¿es oposición? ¿Tú te consideras oposición a Morena? Mira, yo a lo que voy, que es el tema de seguridad, yo voy a construir. Porque la seguridad nos afecta a todos. Al PRI, al PAN y a Morena y a los naranjas y a los azules. Al color que quieras, a la religión que quieras. Entonces, yo tengo que ponerme a construir. Porque nuestros enemigos, para mí, son los criminales, no los partidos políticos. El error de los partidos y las personas que los manejan, de meter temas tan delicados en una discusión insensata, absurda. ¿Qué es? ¿Quién va a ser el Superman que arregle esto? El Superman no va a arreglar esto. Tenemos que arreglar a nosotros. ¿La oposición llegará a un golpe de estado técnico, como dice el presidente López Obrador? No. No, hombre. ¿Cuál oposición? Es destrucción, no hay oposición. Y porque la oposición, si hubiera oposición, hubieran escogido mejores candidatos. Para empezar. Es un juego, hombre. Juego de personas. Juego de intereses muy personales, específicos. ¿Empezando por la candidata a la presidencia? Por las candidatas. ¿Qué opinas de Xochitl? Mira, yo respeto mucho a las mujeres. Mi plataforma es que las mujeres nos deben de gobernar, porque ya se ocupa, por muchas razones, que si hay tiempo te las explico, me encantaría. Pero, así como hay de hombres a hombres, hay de mujeres a mujeres. Hay gente mejor preparada que otros, o con más experiencia. Entonces, yo creo que para no meternos en líos, porque no me quiero meter en líos y hablar mal de una mujer, lo único que puedo resumir es que por algo no he aprendido en la elección. ¿Qué vas a impulsar desde la Cámara de Diputados? Un cambio sencillo en leyes federales que nos ayuden rápidamente a darle la vuelta al tema de la violencia. ¿Y en qué se traduce en el beneficio de la gente? Menos violencia. Que puedas salir tú, que puedas salir tu familia de su casa y que cuando regreses la casa esté completa. Que cuando salgas, no te estés preocupado que si el carro esté en cuatro blocks o que le hayan dado un cristalazo. Porque eso es lo que más le duele a la gente. ¿Y desde esa trinchera, qué puedes hacer para...? Uy, mil, porque hay muchas leyes que están bien mal, pero súper mal. Eso sí es lo mío. Pero bien mal, increíblemente mal. ¿Por qué? Por ejemplo, la ley contra el crimen organizado. Ok, el crimen organizado es el principal homicida de este país. 75 de cada 100 muertos se los echa el crimen organizado. Bueno, no puedes acusar a la célula criminal de homicidio. Puedes acusar al que jaló el gatillo. Pero no debes desbaratar toda la célula. Tiene que ser por narcotráfico. Ah, por narcotráfico sí puedo, pero por homicidio no. Al principal homicida no lo puedo usar de homicidio. A ver cómo. Hablo institucionalmente. Porque el que disparó, pues lo agarras, pero te lo reponen mañana a la mañana. Y toda la célula queda completa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos está pasando en México? Detenemos, haz de cuenta que a todos los empleados de una empresa, toda la empresa queda intacta. Mañana llegan nuevos empleados, pum, y la vuelven a echar a andar. O nuevos accionistas y la vuelven a echar a andar. Porque el negocio no se toca. Estás tocando a las personas que operan un negocio. No sé si me estoy explicando. Y esos son errores de ley. La ley de salud. La gente... Hay mucha confusión. Por ejemplo, los que están protestando para que se legalice la marihuana. La marihuana está legalizada. Y la ley dice que puedes traer una cantidad de droga en tu bolsa. Pero nadie la puede producir, ni la puede transportar, ni te la puede vender, ni te la puede regalar. Entonces, ¿cómo la traigo en mi bolsa? La ley está generando un mercado negro. Por un absurdo. Entonces, digamos que si fueran tres modificaciones a las leyes, ¿cuáles serían las principales? La principal, las leyes que tienen que ver contra la violencia de género. Mira, no nada más por defender a las mujeres, sino que es un tema de justicia. Porque hay mucho machismo aquí. Misoginia, ahora se debe de decir. Pero es el machito, mexicano. El asunto es que siete de cada diez consumidores de drogas vienen de un hogar de violencia contra la mujer. Y esos siete pagan por las drogas y sostienen al crimen organizado. Ocho de cada diez homicidas salen de un hogar así. Y no estamos atacando de fondo el tema de la violencia contra la mujer. Entonces, la ley dice, dale medidas de protección. Ponles un policía. No, pues gracias. ¿Qué va a hacer la mujer con un policía? Lo que necesita es comer. Lo que necesita es salir adelante. Darle educación a sus hijos. Y la ley no dice nada de eso. Entonces, ¿para qué quieres una ley? Que te ponga un policía si la mujer va a tener que regresar al mismo infierno donde vivía. Y de ahí salen sus hijos, enojadísimos cuando crecen, porque nadie hizo justicia con mi mamá. Y entonces, o se van a las drogas, o repiten lo que vivieron y se convierten en homicidas. Entonces, ¿tú estás hablando de una ley en materia de...? La ley, ya existe la ley. La ley para... son dos. Una para prevenir la violencia y la delincuencia. Así se llama. Esa hay que cambiarle dos, tres artículos. Y hay una precisamente para que la mujer esté libre de violencia. Así se llama la ley. Y esa ley no dice cómo proteger a una mujer. Digo, cómo hacer que una mujer crezca en su vida, en su desarrollo, se desarrolle en medio de una tragedia. Nada más dice, protéjanla y pónganle un policía. No, pues gracias. Para eso no necesitamos ley. Bueno, con decirte que un juez no puede ordenar que le den una beca a sus hijos. A ver, si un juez ya no puede hacer eso, entonces ¿quién? Estamos fritos. Las leyes están hechas con las patas. Aldo, ¿es posible controlar o detener el ingreso de armas de los grupos criminales en México? Sí, sí es posible. Mira, de hecho, los últimos tres presidentes, lo que han hecho en sus políticas públicas fue... A ver, Estados Unidos no me ayuda a detener las armas, entonces yo no le ayudo a detener los indocumentados ni las drogas. Y ahí están los pleitos, ¿no? El problema es que mientras sigan pasando drogas e indocumentados, pues sigue habiendo dinero para comprar armas en el mercado negro. Los gringos, ¿por qué permiten que pasen las armas? Porque nosotros le tenemos que comprar el doble de armas a los gringos para protegernos de las armas de los malos. Ese es el negocio. ¿Cómo cortamos eso? Con cosas muy sencillas. Hay cosas muy sencillas. Ningún presidente nos ha dicho, persigan las armas y las municiones. Pues por eso siguen pasando. Porque si te fijas, todos los retenes están de aquí para allá. Como si fuéramos la aduana de Estados Unidos, en lugar de andar cuidando lo que pasa para acá. Entonces, que no pasen drogas. O ese es problema de los gringos o de los europeos. Ellos tienen que controlar su frontera y nosotros la nuestra. Entonces, ¿qué te parece si nosotros cuidamos lo nuestro y que ellos cuiden lo suyo? Pero sin pleito, simplemente a ver a Estados Unidos. Tú me ayudas con eso y yo te ayudo con esto. Pero yo voy a cuidar lo mío porque es lo que me obliga mi constitución. ¿Y por qué no ha sucedido? ¿Por qué? Por las presiones. También Estados Unidos también tiene presiones. Déjame contarte ahí temas transnacionales. Por ejemplo, Estados Unidos apoya a Taiwán. Apoya a Corea del Sur. Y los chinos y los rusos no están contentos con eso. Entonces, ellos mandan armas rusas y chinas al mercado negro. Y los gringos, para no quedarse con las armas, nos las mandan a nosotros. Para que se venga la violencia hacia acá. Y es un tema defensivo. Para eso lo opera la CIA. No es película, es la verdad. Es que no te puedes explicar el volumen tan gigante de armas sin que los gobiernos... Cuando menos se hacen güeyes. ¿De qué tamaño? 300 mil armas por año. Y no sé qué cantidad de bolas. Debe ser una cantidad monstruosa de balas. Si nada más Fuerza Civil compra un millón de balas al año. Son 10 contenedores. Imagínate cuántas los narcos. ¿Cuál crees que es el impacto de las olas de inmigrantes que van a Estados Unidos, pero que terminan quedándose en México? Muchos de ellos. Mira, hasta ahora el impacto mayor no es del migrante extranjero, es del migrante nacional. De hecho, Nuevo León ha crecido muchísimo por el migrante nacional, no por el extranjero. Si a mí me preguntas por los haitianos, por ejemplo, no han dado un solo problema. Venezolanos, un robo por hambre, uno. De lo que yo me acuerdo, de cuando yo operaba esto. Pero ya sabríamos, no se sabe que anden en cosas terribles. Sin embargo, el migrante nacional, sí. Si a mí me preguntas, oye, la mitad de los homicidas que están en el penal, ¿de dónde son? ¿De Tamaulipas? ¿De San Luis? ¿No son regios? No son. Oye, los ladrones, pues que nosotros tenemos esos récord. Porque los tienes detenidos, y aparte hay que darles de comer a las criaturas. Y cuidarlos, que no les vaya a pasar nada después de que mataron a 20. Y entonces, pues tengo que ver de dónde son. Y cuando ves de dónde son, oye, ¿y los ladrones de dónde son? Pues también no son de aquí. Digo, no es que no haya, pero estás hablando de que la mitad no son de aquí. ¿De dónde son? De otros estados. Pero, y si tú ves, oye, extranjeros, ¿cuántos hay? En los santos penitenciarios de Nuevo León hay alrededor de 10.000 internos, alrededor. A veces hay 12, a veces hay 8.000, tu promedio son 10.000. De esos 10.000 extranjeros, no llegan a 600, 700. Y la mitad son gringos. De los que están internados. Pero el resto de las nacionalidades no dan lata. Los que dan lata son los no regimontanos. Así, te vuelvo a insistir. La mitad de los homicidas que tenemos, que son 2.800 detenidos en los penales, no son de Nuevo León. ¿Estás de acuerdo con la donación que hizo el presidente López Obrador a los inmigrantes venezolanos para regresar a su país? Pues mira, aunque no les haga una donación, hay que regresarlo. Son tratados internacionales. México se los llevaba en avión. Es lo mismo. Y Estados Unidos, Terrapatria, también es igual. Ellos pagan los gastos. El país que retorna, se encarga de los gastos. Eso es un tratado internacional en las Naciones Unidas. Que le esté dando aparte un extra, pues como quiera, se los daba, nomás que no estaba publicitado. Digo, hablando con la verdad, no que esté defendiendo yo a López Obrador, que quede claro. Pero es que hay cosas que no conocemos y luego nos vienen a vender mentiras. Mira, te pongo una. Los programas sociales de López Obrador no son de López Obrador. Los inventó Salinas de Gortari. A ver, por favor, hombre. Pero ya se nos olvidó. Y ahora decimos, es que López Obrador los hizo para ganar votos. Y Salinas de Gortari los hizo para qué? Para que mi abuelita volara o qué rollo. Pero lo hizo para ganar votos, para eso era la solidaridad. Por favor, hombre, no nos dejemos engañar. Pero nos estamos engañando solos. Y no estoy defendiendo a López Obrador. Y el tema de los programas sociales es cierto. Tiene un contenido, vaya, para ganarse el voto muy amplio. Pero no lo inventó este. No los inventó este, los inventó Salinas. Y era para sacar votos. Y lo siguió el PAN. Y el PRI lo volvió a tomar. Y este también. Pues este es el PRI de antes. ¿Y qué piensas de la donación de los 250 millones de dólares donado a los países centroamericanos? Mira, ahí sí hay temas que tienen que rendir cuentas al pueblo. Y el pueblo tiene que tomar su decisión de si es válido o no. Yo siempre digo que mientras tengamos, mientras tengamos nosotros un déficit, no puedes andar regalando lo que no tienes. A nadie puede andar haciendo eso. Y menos el dinero no es tuyo. Entonces, vamos a regalar dinero al que menos tiene. Pues primero los tuyos, ¿no? Vamos a meter programas sociales. Pues primero a una mujer que lo necesita. Y luego ya veremos al que sigue, ¿no? O sea, hay prioridades. Entonces, mientras hay mexicanos que no tienen que comer, pues no me salas con que le regalaste dinero a los centroamericanos. Eso es mi opinión. ¿Algo, la narcocultura rige ya las tendencias en Nuevo León? Sí. En Nuevo León, en unas partes, en territorios que sí. O sea, yo siempre, esto es territorial, ¿eh? Un barrio, una colonia, sí hay barrios que son regidos por la cultura del narco, sí. Básicamente, la forma de vivir está peor. Entonces, tú vas a ciertas zonas en la independencia, arriba, por ejemplo, en los arros. Y ahí todo es una narcocultura y hay una narcoeconomía. Entonces, de hecho, se está trabajando ahí con los niños chiquititos para ver si nos brincamos una generación y en 30 años poder cambiar esto. Porque ya está ahí, en ese sector, muy arraigado. Y así hay varios sectores. Y en el país, pues, va de Iguarato, por ejemplo, en Sinaloa, es un narcopueblo. Y así hay muchos territorios, ¿no? Donde es una narcocultura muy arraigada. Y eso implica que el pueblo o la sociedad está en favor del narco. Entonces, la autoridad no puede entrar. Desde ahí, ya estamos fritos. Como abogado y experto en seguridad, ¿cómo resolver el tema del cobro de piso y extorsión? Ah, bueno. Mira, ahí sí se necesita cooperación y confianza. Yo debo decirte, tuve muchos casos, muchos, en su momento, y les decía a las víctimas, oye, pues es que necesitas darme datos y no, ¿cómo le hago? Pues es que me van a matar. Bueno, a ver, yo me encargo y lo detengo por otra cosa. Pueden saber quién es. Y yo ya inventaré, porque tampoco quiero ponerte en riesgo de que me dices tú que fue él y luego llevarte a juicio y que te maten. Pues no, ¿verdad? Déjame ver cómo te ayudo, pero tú necesitas ayudarme. Tú necesitas ver una relación de confianza. Pues déjame poner una camarita. No, me van a matar. Ni tú te vas a dar cuenta, pero necesito pedirte permiso, si no es ilegal. Y yo me encargo, ya veré. Oye, luego los detengo porque se robaron un carro. Pero necesito que esa confianza. Entonces, si no hay esa confianza, no se puede. Y esa confianza se gana, aunque no me lo creas, con el policía de la esquina. Cuando lo vas conociendo y vas agarrando onda con él, le vas soltando datos y el policía de la esquina se puede encargar de esas cosas increíblemente. Entonces, te digo, porque yo lo vivía, ya cuando hubo esa ola de cobro de piso en comerciantes y empresarios ya de otros niveles. Entonces, así es como operábamos. Y yo tuve la suerte que sí confiaron en mí. Y yo decía, ¿y si no confían en mí, cómo le hacemos? Es un tema que se personaliza mucho porque te da miedo. Y hay que entender que la gente tiene miedo y no se los puedes quitar, ni debes de quitárselo, porque el miedo te ayuda a sobrevivir. Algo está pasando en Italia, ¿no? En un colectivo de jóvenes. Sí, como pasó hace muchos años, Italia ya le ha dado vuelta el cobro de piso tres veces. Esta es la tercera. Pero dos veces ya se la dio la vuelta completamente. Una fue en los años 1800 y tantos. Se creó un movimiento antimafia. Por cierto, se llamaba Fasci, o mi apellido Fasci Siciliano, y de ahí viene mi familia. Y fue cuando Giuseppe Garibaldi toma las riendas y acaban con la mafia. Pero la gente ya estaba harta. Más o menos lo que pasa en Centroamérica con Bukele. Dale, ya no me importa, ya no puedo más. Y se les volteó la gente y se acabó el problema. Y se acabó hasta los años 80, que volvieron otra vez. Y en el 1990 ya el cobro de piso era la principal industria de Italia. Producía más que cualquier otra empresa de Italia el cobro de piso. El cobro de piso. Dicho por los mismos comerciantes. Y luego también le dieron la vuelta, porque se unieron todos y se acabó el cobro de piso. Y ahora hay un movimiento de jóvenes, qué bueno. Pero sí vuelven las malas costumbres. ¿Por qué vuelven las malas costumbres? Porque ya vemos que todo está bien y nos relajamos. Y hay cosas que no podemos relajarnos. O sea, si resuelves un problema, ojo, ya le quitaste la temperatura, el paciente va a vivir. A ver, a mí se me acaba de declarar que ya no tengo leosamia. Pero no quiere decir que no me voy a enfermar y no me voy a morir. No puedes bajar la guardia. Estamos de acuerdo, ese es el tema. Has ocupado puestos políticos y de especialidad técnica en seguridad y justicia. Tenías que tener comunicación con líderes o mensajeros del narco o negociar con ellos. No, no, lo que sí es que hay un absurdo en la ley, otra vez. Un día teníamos que andar persiguiendo al peor criminal que te puedas imaginar, con todo. Una vez detenido, yo me tengo que quitar la cachucha de policía y ponérmela de derechos humanos y cuidar a la criatura que no le pase nada dentro del penal. Y en el penal, pues tiene que haber gente que hable con ellos a fuerza y tienen visitas y tienen derechos y cuídalos. No quiere decir que tú lo hagas, pero hay gente que lo hace, para eso están los directores de los penales. Pero es un absurdo del tamaño del mundo. ¿Cómo pones al persecutor a cuidar al maligno? A ver, ¿qué tienen en la cabeza los legisladores? Pues caca, no tienen de otra. No es copropornografía. Es una coproproducción cerebral. No sé a quién se le ocurre, puede ocurrir eso. Es una insensatez del tamaño del mundo. Y entonces ahí vienen los problemas. Porque a mí me hacían pruebas de confianza. Oiga, ¿ha tenido contacto? Pues si los tengo en el penal. Y eso es lo que se puede cambiar desde el ámbito legislativo. Pues nada más cambia un artículo de una ley, no tiene chiste. Pues eso, en lugar de depender de este, van a depender del otro. Tarán, se acaba el problema. Ya, tarán. Ahora sí, nadie puede tener contacto. Y esos van a tener contacto porque tienen obligación de convertirlos en personas buenas cuando se puede. Porque no se puede. Hay casos que no tienen remedio. A ver, un chavo que mató a 20, pues no tiene remedio, discúlpame, no se puede. Está muy dañado. ¿Cómo le están haciendo a Salvador Bukele? Pues hay gente que no tiene remedio. Y Bukele lo que está haciendo es encerró a todos. Ojo, son pandilleros, no es narco. Es muy diferente. Pero sí se puede. O sea, si quieres el método Bukele, sí jala. Nomás que tiene un costo. Y el costo es perder libertades. Estamos dispuestos a pagarlo. Y dos, ¿quién lo va a operar? Tiene que ser alguien al que la gente diga, sí, te confío que te puedas meter, que puedas dar órdenes para que se metan a mi casa. Por eso te preguntaba al principio, ¿a quién le vamos a confiar eso? Está en chino, ¿verdad? Totalmente. La limpia que ordenaste de más de 80 funcionarios estatales por estar involucrados en actos de corrupción en 2019, en el gobierno de Nuevo León, ¿qué consecuencias tuvo? ¿Te afectó? A mí, pues, mira, mi madre se convirtió en una mujer muy famosa, me lamentaron mucho, lo normal, amenazas y cosas. Lo que no me gustó fue que el escaso avance en los tribunales. En los tribunales decían panada, todos los esfuerzos anticorrupción decían panada, te los batean en los tribunales. Ese es un gran retraso que tenemos. Por eso yo insisto, yo empecé con mi carrera, la segunda etapa de mi carrera política hace más de 20 años con el tema de que la justicia está bien mal en México. Y empezamos con eso y se nos vinieron los balazos y me convertí en policía. Pero el tema es que la justicia nos está causando demasiado daño. Nos está haciendo más daño la falta de justicia que la seguridad. La falta de justicia ya le hizo un boquetote a la seguridad. Porque viene la impunidad. Eso es tema de justicia, no es de seguridad. Todo el mundo sabemos que dejan ir a los que no deben, que salen los randototes. No. Pues eso es un tema de justicia. ¿Estás de acuerdo con la legalización de la droga para uso recreativo que trae tu candidato a la presidencia? No, no estoy de acuerdo con Maynes. No, no estoy nada de acuerdo con él. Y te voy a decir, te voy a dar los datos de las Naciones Unidas para no meterme en líos. Ya hay muchos países que empezaron la legalización de la marihuana. Hace muchísimo. Hace más de 10 años empezó esto en Estados Unidos. Pero hay muchísimos países. son casi 100 países en el mundo. Y la ONU tiene los resultados. Y los resultados es... Número uno, la marihuana legal es más cara que la ilegal. ¿Por qué? Porque tienes que pagar impuestos, tener clima, tener empleados y un montón de cosas. Entonces, te cuesta tres veces y media más que la ilegal. Tema uno. Entonces, a mí ya no me alcanza para comprar la marihuana legal y se inundan los mercados de drogas baratas. Fentanilo, metanfetaminas, cristal. Hay drogas de un dólar. Bueno, allá cuestan siete dólares, pero aquí cuestan un dólar. Aquí cuestan veinte pesos. Se inunda de eso porque la gente ya no le alcanza, porque la marihuana legal es muy cara. Y no ha llegado la ilegal porque es un lío andar cargando tanto volumen. O sea, no es tan fácil la marihuana andarla circulando en todo el mundo. Son camiones y camiones y camiones porque es mucho volumen. Si me explico, es espacio. No es peso, es espacio. Entonces, resultado. Ah, espérame, me falta un dato. La marihuana legal y las drogas que reponen esos huecos en el mercado son más potentes. Si vas a comprar marihuana legal o ilegal, pues la legal tiene que estar más padre que la ilegal, si no, no voy a pagar el triple. Entonces, viene muy potente, te causa más daño. De tal suerte que hoy el principal problema de salud en los países que adoptaron la legalización son las marihuanas. Tema uno. Dos, se aumentó todos los consumos de las otras drogas. Tres, la violencia no bajó. ¿Por qué? Porque ahora no me alcanza para comprar la legal y entonces tengo que ir a robar para poder comprar droga. Y roban todos drogados. Por eso hay tanto muerto en Estados Unidos en las tiendas, en las tiendas de las esquinas. Porque van bien drogados a robar lo que sea para ir a comprar más droga. Entonces esos son los resultados de la legalización. No funcionó. Entonces si ya hay una experiencia de 10 años en otros países pues primero lee y pregunta y luego propones. Tú estás en contra. Estoy en contra porque los resultados fueron malos. Si fueran buenos yo te diría oye no, sí jalo, dale. Aldo, tú has consumido drogas. No. México está perdido ante la delincuencia organizada. Estamos en manos del narco. Yo creo que le podemos dar la vuelta si nos aplicamos. Si entendemos que el narco es un negocio y atacamos los negocios criminales en lugar de andar atacando a los criminales como tales. O sea, vamos a suponer que yo soy el criminal, me meten al bote pero mi negocio sigue funcionando. Entonces, ¿de qué sirve que me metieron al bote? Por eso, si te fijas, todos los narcos de antes, los que me tocaron a mí en su momento que el Chapo, el 40, el 42, el Homer, el Amarillo, el Tral, el Leiva, todos los que todos tienen películas de Netflix, por cierto, todos esos o están muertos en la cárcel y esto sigue igual porque no bloqueamos sus negocios, nomás los detuvimos a ellos, ese es mi pleito. Eso es para lo que quiero que cambiemos algunas leyes para poder deshacer sus negocios y se quedan sin negocio. Si no es negocio, ya no jala esto y te dedicas a otra cosa. ¿Cuál es el papel que debe de tener el ejército mexicano? El ejército debe ser un auxiliar. Estamos abusando del ejército, es bien peligroso, el ejército está diseñado para cuidar nuestro país de amenazas extranjeras, no para andar haciéndola de policía. es bien peligroso lo que estamos haciendo, es bien incorrecto y lo empezó Calderón, no, de hecho lo empezó Fox, luego Calderón y Peña y lo que hizo Obrador, eso está mal, el ejército hay que cuidarlo para que el ejército nos cuide. ¿Y estás de acuerdo con que el ejército administre tantas cosas? No, el ejército zapatero es tus zapatos, el ejército su función es defensa nacional, punto. ¿La delincuencia organizada a qué nivel está en Nuevo León? Pues depende, es que la delincuencia organizada tiene muchas facetas, hay la delincuencia organizada de cuello blanco y en esa Nuevo León aguas, es como la de Hong Kong, entonces aquí nos da mucha lata el narcomenudeo porque es el de los muertos, pero el que mueve todo el dinero y todos los tejes y manejes es la delincuencia organizada de cuello blanco que es lo que más daño le hace a la economía y no todo es narco, hay defraudaciones fiscales, hay un montón de delitos con dineros de mucha gente que nos está haciendo un daño terrible, pero unos boquetos nonolones a la economía terrible. Mira, un fraude en Nuevo León en el 2020 fue del mismo tamaño que todos los robos juntos, un solo fraude de 8 mil fraudes que hubo, esa es delincuencia organizada de cuello blanco, unos solo eran millones y millones y millones y millones y millones, no puede ser que una sola persona o un grupito chiquito en un solo acto tengan acceso a más dinero que todos los ladrones juntos, ahí nos damos cuenta de que tamaño está el crimen organizado cuello blanco en Nuevo León y a que nivel de amenaza está en Nuevo León digamos que el crimen organizado el de las drogas si hay influencias si hay sobre todo hay que entender que vienen aquí por sus negocios mira todos hemos hablado o oído hablar del news shooting verdad llévate la producción cerca de tu cliente de la frontera pues eso lo hacen los narcos por eso todas las fronteras están así desde Tijuana hasta Matamoros porque se acerca todo el capital y la producción o transformación de las drogas o de sus productos porque no todo es droga los indocumentados y un montón de cosas entonces mientras más cerca estemos de la frontera pues hay más news shooting delictivo pero es exactamente el mismo tema se lo expliqué al gobernador a ver gobernador tú eres experto en news shooting si pues los narcos hacen lo mismo de los empresarios de hecho los narcos inventaron el news shooting en Canadá en los años 20 del siglo pasado hace 100 años cuando era delito vender alcohol lo hacían en Canadá y lo vendían en Chicago y en Nueva York entonces fueron todos los entonces no eran narcos eran productores de alcohol pero de ahí salieron pero de ahí salieron los narcos porque Al Capone y todos empezaron con el alcohol ilegal y luego se convirtieron en narcotraficantes y todo empezó con el news shooting en Estados Unidos y Canadá news shooting delictivo delictivo en materia de salud Aldo ¿hay fase para rato? bueno de salud mental no estoy bueno tengo problemas serios pero de salud del resto si estoy bien y lo que me quede lo que me quede tiempo pues no me cuesta nada y de hecho creo no creo estoy convencido que sería un pecado morirme sin entregar lo que sé a la sociedad porque me tardé mucho en entenderle te vuelves experto por lo que viviste no porque estudiaste mucho esa es la diferencia entre un experto y un erudito y no hay eruditos en seguridad hay gente con más experiencia que otros y como me ha tocado trabajar con presidentes diferentes y gobernadores de diferentes partidos esa experiencia es bien importante porque ya te puedo decir mira es que por ahí ya le dimos por aquí también por aquí también sin que suene golpeteo político tú que has trabajado en varios gobiernos estatales ¿qué opinas de Samuel García y su gobierno? te voy a decir que Samuel a trabajar mi respeto es un burro para jalar que barro no duerme y no deja dormir a todas horas está frío y fría sacando proyectos nuevos y cosas y ha hecho cosas increíbles en muy poco tiempo y ha conseguido mucho dinero esa es la parte positiva la parte negativa la política es la forma de gobierno la forma de cómo llevas tu gobierno con tu oposición y con todos los que están en contra tuya ahí Samuel no es que haya sido incomprensible o insensible frente a los problemas si se enfrentó a muchos básicamente eran extorsiones pero pues él es abogado es peleonero y ese es un tema que algunos ven bien y otros ven mal como subirse a una camioneta naranja esa grandota pues unos lo ven bien y otros lo ven mal entonces yo que te puedo decir está haciendo una política diferente a la que habíamos visto porque normalmente los políticos que habíamos tenido se acercaban con su opositor ven te vamos a arreglar ayúdame a sacar esto y Samuel lo hizo al principio y le dijeron sí pero queremos el triple oye no para ayudarte quiero la fiscalía y quiero derechos humanos y quiero no sé qué cómo y quiero obras y quiero no sé qué tanto oye espérame o sea se pasan o se pasaron ¿verdad? hablando de porno no voy a decir de qué se pasaron pero ahí se lo imaginan ¿no? ¿qué opinas de los señalamientos que han hecho contra tu yerno Mike Flores? ¿te afectan? ¿te benefician? no a mí ni me afectan ni me benefician yo siempre he dicho que todos los señalamientos tienen una razón pero también deben de probarse entonces punto pero a mí no tiene por qué afectarme lo que hagan otras personas así sean que no no es el caso pero tengo dos hijas si una de mis hijas hace lo que sea pues lo hizo ella no yo si ella se casó pues ella se casó no yo y no hablo de Mike hablo de la otra por cierto este y si una se divorcia pues se divorció y si una quiere tener hijos pues son sus hijos no son no son míos entonces y mi papá pues mi papá ya se murió pero si no pues era mi papá o están mis hermanos son ellos no soy yo a mí acusenme de lo que yo hice pero toda acusación debe tener pruebas ¿cuál es el futuro político pues déjame ver en qué ayudo? es todo el cuento si no quieren votar por mí no pasa nada yo ya y si quieren que me retire yo me retiro no pasa nada pero eso lo tiene que decir es la gente no yo y ahí sí ya me quedan ¿saben qué? la gente ya no me quiso ahora sí me voy a descansar oye oye la gente oye la gente sí quiere que sigas en esto pues ándele voy a ver qué hace por andar de hocicón ayude eso es todo mi tema no es qué sigue en la política aparte en la política no es de que tú te vayas te sacan ni entras te meten ahorita como es un cargo elección le toca a la gente decir si queremos algo en esto o no porque hay gente que dice no si te quiero mucho para que nos sigas cuidando no te quiero de diputado ah bueno pues no claro yo ni quería ¿y te interesaría volver a un puesto de seguridad? yo creo que lo que tengo que hacer es ya cambiar las cosas y estando ahí vas a seguir haciendo lo mismo porque las herramientas son lo mismo o sea mientras sigamos haciendo lo mismo los resultados van a ser iguales tenemos que hacer cosas distintas y no las puedo hacer si las herramientas las leyes no las cambiamos porque esas son tus herramientas principales entonces ¿cómo le hago para meter a alguien y que no salga el bote? pues la ley está mal van a seguir saliendo el bote ¿qué mensaje le quieres dar a la ciudadanía? que hay cosas en las que tenemos que unirnos olvidarnos de si te cae gordo o no una persona o un partido ese tema no es de partidos en temas como el agua como la seguridad tenemos que unirnos necesitamos agua todos necesitamos seguridad todos necesitamos respirar todos necesitamos comer la economía pues vamos a decirlo entre todos porque todos tenemos que trabajar y comer esos no son temas de no me gusta es te guste o no tenemos que plantear qué fregados queremos ese es el asunto entonces ir más allá de lo de siempre porque eso es lo que nos divide nos trae bien divididos y bien mal y sobre todo esas falsas promesas de yo si puedo nadie ha podido ni van a poder mientras estemos todos divididos nadie va a poder el día que todos nos unamos contra la inseguridad va a pasar lo que Italia adiós cobro piso adiós robo y que nos dure 100 años como lo hicieron ellos está muy bueno la segunda vez les duró menos por burros pero la primera les duró 100 imagínate 100 años viviendo en paz uff y si ya se pudo en otro país aquí también eso es lo que yo invito a la gente en otras palabras pues no nos hagamos bueyes vota por lo que necesitas tú por lo que te conviene a ti no por lo que te cae gordo eso es lo que yo pido y si no quieres pues es tu problema yo como quiera me voy a morir me vale madre